Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos al comienzo, a la revisión de este día. Básicamente vamos a enfocarnos en el tema de lo que es la flebotomía y vamos a cuidar lo que está pendiente de lo que es la sangre. Es verdad que eso era como parte de la semana anterior, pero lo dejamos para este día para ponerlo en un solo explicado. Acá tenemos la sangre, por definición, sabemos que es un, ya lo habíamos dicho, era un fluido, el fluido de la vida que se mueve a través de nuestros vasos. Es parte del sistema circulatorio, dijimos que eran los vasos, venas y arterias y el corazón. Y la sangre, si bien es cierto, no es parte del sistema cardiovascular, pero sí es lo que se mueve en el sistema. Tejido conectivo, la sangre, ¿verdad? Tejido conectivo especializado. Y en el adulto, podemos decir que una persona en promedio podría tener entre 5, 5 o 6 litros de sangre. La sangre tiene dos componentes principales, que es la parte líquida, conocida como el plasma. Y tenemos la parte de elementos formados, que son las células. Los elementos formados son las células de la sangre. Aquí viene la modalidad que todos conocemos, roja. Y la variedad blanca, que es parte del sistema de defensa del cuerpo, las células blancas. Y también tenemos en ese elemento formado otro, otro componente, que son los trombocitos, también llamados plaquetas. Entonces son los dos componentes principales. La función de la sangre es mover oxígeno, dióxido de carbono, también mueven nutrientes que se adquieren en la digestión. Y también hormonas que son secretadas por glándulas. Nos ayuda también a regular la temperatura de nuestro cuerpo, la sangre. El plasma, dijimos que era la parte líquida. Si pudiéramos dividir la sangre en porcentaje, podríamos aceptar que hay más parte líquida que más parte sólida. Tenemos un 55% de plasma, un 45% de células sólidas. La parte de plasma es más agua que otra cosa. El 90% es agua, 10% son otros componentes. Es que iría ya los electrolitos, las proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, desechos, gases. Van ese 10%. Es un porcentaje más o menos de 90 agua, 10% otros componentes. El plasma es donde básicamente tenemos estos componentes. La apariencia, si la viéramos, ya separada, es clara, un pálido, un color amarillo pálido. Más adelante se lo voy a mostrar cómo se ve el plasma. Es un color amarillo pálido, contiene fibrinógeno, son proteínas que nos ayudan a la coagulación de la sangre. Básicamente dijimos que era agua. Y también dentro de la función del plasma es contener eso, ¿verdad? Contener aminoácidos, factores de coagulación, petrolitos, gases y los desechos. La parte de sangre también que nos interesa acá es cuánto dura una célula roja moviéndose, ¿verdad? Las células rojas, los eritrocitos, tienen una vida promedio más o menos de 120 días, lo que sería el equivalente de decir a cuatro meses, más o menos. Si la célula se lleva ese tiempo de vida, pero como ustedes saben, podría dañarse antes de los 120 días. Y si eso ocurre, el cuerpo la tiene que sacar de circulación. Puede sacarla por dos cosas. Una es que envejezca, que llegue a los 120 días. Y otra es que se dañe por alguna razón. Y en ese caso, sí, ¿verdad? Tendría que ser sacada, ya sea por el vaso o en el hígado. Y una nueva célula es producida a cambio. Se produce una nueva célula roja en la médula ósea de los huesos. La producción de células rojas es controlada por una hormona que es secretada por el riñón. Se conoce a eritropoyetina. Está el riñón, la secreta, cuando hay niveles bajos de oxígeno. Entonces, si hay niveles bajos de oxígeno, por cualquier causa, así podría ser que alguien de vivir toda su vida al nivel del mar, se va a vivir a una montaña o una ciudad alta, digamos, México, Distrito Federal, La Paz, en Bolivia y así. Eso ya estamos hablando de dos mil para arriba de altura. Entonces, en esos casos, ya el cuerpo tiene que compensar la hipoxemia con la producción de más células rojas para transportar oxígeno necesario. Entonces, la eritropoyetina, en esos casos, se produce. También, muchas veces, la hormona eritropoyetina también es usada con fines de doping. Y algunos atletas en ejercicios de alto rendimiento, por ejemplo, ciclistas, maratonistas, que necesitan más oxígeno en el músculo. Muchos usan eritropoyetina, pero eso sería un doping. Ellos, si son detectados usando estas hormonas, los descalifican. Entonces, lo hacen tal vez en temporadas bajas y todo, pero sí las usan mucho atletas de alto rendimiento para aumentar la producción de glóbulos rojos. Ahora, el proceso de producir, de formar células sanguíneas, se llama hematopoiesis. Y digo células sanguíneas porque ahí también son las blancas, ¿verdad? Entonces, la hematopoiesis incluye ambas, la formación de componentes celulares en la sangre. Y esto ocurre desde el periodo embrionario, desde el desarrollo embrionario, y se produce a través de toda la vida. Todo el mundo tiene hematopoiesis desde que es embrión. Imagínense, a nivel celular, era pequeñísimo. Cuando estamos delante de nuestras madres, ya ahí en esa etapa embrionaria y luego el feto, el desarrollo de células, la formación de células rojas ya es una hematopoiesis que se continúa toda la vida hasta la muerte. Lo que baja un poco es la cantidad, el porcentaje. Ya no estamos al 100% cuando ya alguien alcanza una edad adulta y todo, ya es menor cantidad la que se produce, pero no se detiene. La hematopoiesis es de toda la vida. Veamos ahora la diferencia entre sangre, sangre completa, suero y plasma. Porque ya se le puede pasar a uno por la mente. Oh, que hay una muestra de suero. No, que le sacaron plasma. Uno dice, bueno, que es suero y que es plasma si viene todo de la sangre. Son dos cosas distintas. O es lo mismo. Bueno, básicamente la diferencia entre uno y otro. Bueno, suero y plasma, ambos son la parte líquida de la sangre. Una vez nosotros removemos las células, las células formadas, ¿verdad? Las células, lo que dijimos que va ahí los trombocitos, las células rojas, todo eso. Entonces, ahí termina la similitud. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, plasma es la porción líquida de la sangre y es la que permanece cuando nosotros de alguna manera prevenimos que se coagule. Y la única forma de hacer que eso no suceda es cuando se utilizan anticoagulantes, aditivos anticoagulantes. Si yo prevengo la coagulación, entonces la separación cuando se lleva a cabo, tengo yo plasma. El plasma no contiene células rojas, no contiene células blancas y no contiene plaquetas. Pero yo previne la coagulación y se me formó plasma. Ahora viene la otra pregunta. Entonces, ¿el suero qué es, verdad? También es la célula, perdón, es la porción líquida que permanece después de que la sangre se coaguló. Yo aquí no le previne que se coagulara. Entonces, por eso acá vemos que dice, se formó un coagulo. Entonces, la parte fluida que queda después de que los factores de coagulación, se usaron. Entonces, por ende, significa que yo no voy a encontrar factores de coagulación en el suero. Porque ya se utilizaron. Muchos laboratorios, muchas pruebas de laboratorio, son realizadas en muestras de suero. Ellos prefieren muestras de suero. Aunque vamos a ver que algunos utilizan plasma y algunos también sangre completa. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la diferencia ya la vimos del suero y plasma. Ahora, ¿qué es la sangre completa? Básicamente, la sangre completa es la sangre que sale directamente de la persona. Sin que ningún componente, como plasma o plaqueta, se le ha removido. Es como le sacan a alguien que llega a donar sangre a un lugar. La sangre, así se le pone en transfusión a otro. Pero no tan rápido, ¿verdad? No es que se la saquen ahora y a los 10 minutos ya va para el otro paciente. No. Siempre las sangres llevan un control estricto de control de infecciones. Acuérdense que tampoco queremos ser sujetos nosotros de una demanda al poner una sangre que no se ha evaluado todavía. La sangre tiene que pasar por un proceso de análisis y detectarse que no esté con enfermedades. Ya se ha hecho una entrevista previa al paciente, por supuesto. Al donante se le hace una entrevista escrita, verbal y escrita, de un montón de preguntas que iban como ¿Qué fue la enfermedad ha padecido? ¿Si ha tenido enfermedades de transmisión sexual? ¿Si ha tenido chagas? Y un montón de cosas. Entonces, ya con eso es lo preliminar. Después, si pasa ese filtro y se le saca la sangre, la sangre, a pesar de que ha sido la persona entrevistada y llenó un papel, no significa que la sangre vuelve a pasar a otro análisis. Y ya cuando ya se vio que no tiene todo eso, ya la sangre está lista para ser como almacenada y utilizarse pronto si es necesario. La sangre ahora viene como lectores de escambio, ¿verdad? Barra de barras, lección de barras. Entonces, traen fecha de expiración. En esta foto que les pongo acá, es una foto viejita. Ya dice 2017, pero podría ser 2022, otra sangre. La sangre, recuerden que expira, no es inmortal la sangre. Tiene una expiración como que, como un litro de leche que compramos en el súper, ¿verdad? Que tiene X días de así también. Tiene que usar en ese tiempo. Lo que sucede muchas veces es que hay tanta demanda que la sangre no llega ni a la fecha de expiración porque a los días ya está usada en algo. Una cirugía, un trauma por lesión de arma de fuego, un accidente de carro con fracturas múltiples. La sangre se ocupa mucho. Entonces, no dura como para que la expiración, pero se tiene que tener una expiración, por supuesto. Bueno, vamos a entrar ahora ya a lo que es la revisión de la flebotomía, ¿verdad? ¿Qué es la flebotomía? Y vamos a ver todas las indicaciones y lo necesario que ustedes deben de conocer para estar listos para ese examen que viene pronto. Vamos a ver. ¿Qué es la flebotomía actual? ¿Para qué practicamos flebotomía? ¿Y qué métodos usamos? Bueno, la flebotomía se ocupa para varias cosas. Realmente estas tres que les pongo ahí. Una es obtener la sangre para monitorear a la persona y para fines diagnósticos. Diagnosticar enfermedades, corroborar sospechas. Diagnósticas se corroboran con pruebas de sangre. Y también monitorear avance de una enfermedad o mejoría de una enfermedad. Luego también se saca sangre de los pacientes para pruebas de banco de sangre, para guardarlas y transfundirlas después. Con propósito de transfusión, para que tenga anemia, una cirugía, etc. Y luego también se utiliza la flebotomía para remover la sangre con fines terapéuticos. Ahí tenemos la policitemia, ¿verdad? La policitemia es un desorden mieloproliferativo crónico muy frecuente en el cual la médula ósea de nuestro cuerpo produce una cantidad anormal alta de glóbulos rojos. Muchos glóbulos rojos. O sea, las células son abundantes y ya aquel porcentaje que les dije, 55 o 45. Dijimos 55 de plasma, el 45 se invierte. Y podría ser 40 de plasma y 60 de elemento formado o más. O sea, se pone bien espesa la sangre. El tratamiento de la policitemia es lo que se llama flebotomía terapéutica. Son sacadas de sangre periódicas que se remueven de 300 a 500 ml de sangre. Y esto lo que hace es disminuir la cuenta de glóbulos rojos hasta que se llega más o menos a un porcentaje de menos del 45% de hematócrito. Y ahí se detiene, ¿verdad? Ya estamos hablando de más o menos llevar la sangre a 15 gramos de hemoglobina. Entonces, esto puede ser varias sesiones. No se alcanza en una sesión, hay que hacerlo varias veces. Hasta que ya se obtiene ese nivel, ya se va espaciando la flebotomía terapéutica. Luego, los métodos que tenemos son la venopunción, que es la punción de las venas con una aguja. Y luego tenemos la punción capilar, que es la colección de sangre a través de una punción en la piel, ¿verdad? Bueno, esos son los dos métodos que se utilizan. Ahora, les pongo ya esta fotografía ahí. Bueno, no es fotografía, más un dibujo, pues. A veces, muchas veces le llega a uno, cuando uno es donante, yo tengo, soy donante de sangre, lo he hecho varias veces, pero a veces el Banco de Sangre de Nueva York es bien famoso porque le manda a uno su correo electrónico, recibe y llegó uno y decía, urgente, urgente, estamos con reserva baja. Eso pasa mucho. Siempre están ellos como haciéndole saber al donante que hay necesidad, a que pase, que no se olvide de donar, que hay necesidad del Banco de Sangre, está pendiente de que se dé una vueltecita y ya. Siempre es bueno, si ustedes en algún momento lo piensan, no es mala idea donar sangre para alguien, para alguien se va a beneficiar de esa donación que ustedes hagan. Les dejo eso ahí en la mente, si alguna vez tienen la oportunidad, es de hacerlo, ¿verdad? Ahora, veamos la flebotomía, en los lugares de trabajo, ¿dónde se puede trabajar como flebotomista? Veamos. A trabajar, por ejemplo, en hospitales o en clínicas ambulatorias. En hospitales tenemos hospitales agudos, de especialidad, en una emergencia, en un hospital, en clínicas comunitarias, departamento de salud, prisiones, centros de diálisis, hay muchos, también hospitales o clínicas ambulatorias que tienen centros de diálisis, se pueden trabajar ahí. Ahí aceptan medical assistance, aceptan enfermeras, siempre hay demanda en los centros de diálisis de flebotomistas, que tengan esa capacidad de estar haciendo oficios y centros de rehabilitación. La destreza y el rol de flebotomista, ¿quién es el flebotomista? Básicamente una persona que se entienda para sacar sangre y obviamente que se certifica, obtiene una certificación a través de un examen, pasar un examen, como ustedes lo van a hacer y la práctica ya, ya echar mano, ya cara a cara con el paciente, sacándole sangre. Hay que tener un conocimiento de anatomía y fisiología, de la piel, del sistema cardiovascular, saber pues que la diferencia entre una vena y una arteria, conocer el sistema músculo estelético y el sistema nervioso. También hay que conocer el equipo y los insumos, que eso lo vamos a ver ahora. Ya les voy a mostrar yo el equipo que se utiliza y los insumos también. Entonces también el flebotomista tiene que ser un comunicador hábil, saberse, expresar con sus pacientes, entender al paciente, hacer uso de las técnicas que les mostré el otro día, las técnicas de comunicación efectiva, terapéuticas con los pacientes, hacer siempre uso de la palabra en formas simples, no hablar con terminología médica a un paciente, sino simple, conocer los aspectos legales, de hacer un procedimiento invasivo. Aquí recuérdense que siempre hay que obtener un consentimiento informado antes de hacer cualquier procedimiento a un paciente, ¿verdad? La certificación es documentar el conocimiento que yo tengo de algo, la destreza a través de estándares que se alcanza. Y no confundamos lo que es la certificación con la licencia, ¿verdad? El otro día lo explicamos, dijimos, las licencias son ya documentos oficiales que son extendidos por los estados. Por ejemplo, los board, las juntas de enfermería dan licencias para las enfermeras registradas, las juntas médicas dan permisos para sus médicos, los practitioners y otros. Entonces ya son del estado. La certificación es un documento que garantiza que esa persona tiene conocimiento de lo que está haciendo. Ahí van a tomar los electrocardiogramas, una certificación, y la flebotomía también es otra. También recordemos que las certificaciones no son también inmortales, dijimos que se vencen cada dos años y hay que estarlas renovando para que no se nos venza, que se nos olvida y se nos pasan los días y cuando venimos a ver ya llevamos tres años y ya venció hace un año y no, hay que estar siempre pendiente. Los aspectos reales de la flebotomía son, recuerden esas palabras, asalto, Barry, el asalto es el acto de quererle hacer a alguien un procedimiento probablemente sin su permiso o causar solamente miedo, temor a alguien que le va a hacer algo, que lo va a tocar, que le va a pinchar con una aguja o asalto, no la ha tocado aún. Ya Barry sería ya así la, el tocar a una persona sin su consentimiento o justificación legal para hacerlo, ¿verdad? Porque uno puede tocar a alguien, por ejemplo, cuando se le va a hacer una, una persona, tiene un pulso bajo o deja de respirar o está respirando pero el pulso está como a 20 y así. Entonces, obviamente, por cuestiones de justificación legal, ya no le puedo preguntar yo a alguien que está ya casi un paro respiratorio, cardiorespiratorio, si lo puedo tocar. Ahí sí, obviamente, ya son, ya nadie le va a aplicar en lo que es Barry o asalto porque esa persona necesita la atención inmediata, urgente, pero hay cosas, estamos hablando de personas que están en su estado consciente, orientados a tiempo rural y persona y yo estoy en la obligación de preguntarle. No olviden lo que es la mala praxis, el cuidado inapropiado de un paciente por un cuidador de salud. No olvidemos la confidencialidad, saber manejar la información en forma confidencial, respetando sus límites de qué puedo compartir. Recuerden que no hay que decir nada en voz alta, diagnósticos, tratamientos, no mostrar papeles que evidencien datos personales de una persona, como podría ser su peso, de vive, el seguro social, todo eso, porque sería una violación de confidencialidad. Luego, el consentimiento informado también, no lo olviden, recuérdense que eso es siempre mandatorio hacerlo, saber a la persona los riesgos, los beneficios, las opciones de tratamiento, si está de acuerdo, el paciente firme en forma voluntaria, al final de la explicación, si está de acuerdo. Esto era, lo dijimos que era por la JIPA, la JIPA protege la confidencialidad, exige el, consentimiento informado. Ahora, lo que es la CLIA, esto de CLIA, es una, un acrónimo, una, unas letras que significan el, un acta de mejora de los laboratorios clínicos, ¿verdad? Es el clínico Lab Improvement Amending, mejora a los laboratorios clínicos. Este CLIA depende de los centros de Medicare y Medicaid, del servicio de Medicare y Medicare en los Estados Unidos. Regulan a los exámenes o los laboratorios que realizan exámenes, excepto aquellos laboratorios que hacen investigación, esos no van en lo de la CLIA, de ahí todos van ahí. Todos los que hacen exámenes de laboratorio realizados a personas en los Estados Unidos entran en esto lo que es la CLIA. En total, esta CLIA tiene aproximadamente 260 mil laboratorios en todo Estados Unidos bajo su vigilancia o bajo su control. Una agencia que provee regulaciones para regular lo que es la, el control de calidad básicamente, exactitud en los resultados, calidad en la muestra, todo eso. Requiere que los laboratorios se certifiquen a nivel federal y estatal. No pueden trabajar si no tienen esa autorización. Ahora, veamos lo que establecer. ¿Cómo establecemos nosotros si un paciente regula, reúne los requisitos para la colección de una muestra? La mejor forma de hacerlo es hablando con el paciente. Uno es preguntarle si ha, por ejemplo, si la muestra necesita ayuno, ahí se le pregunta pues, todas las órdenes de laboratorio, cuando uno las ve, hay unas, una sección en la hoja que dice eso, la fasting, ayuno, si no necesita, ahí va a decir no es necesario, no es necesario. Caso contrario va a decir ocho horas, doce horas de ayuno, todo eso lo dice. Entonces, las órdenes del laboratorio tienen la, la orden de lo que se le va a hacer al paciente, muchas veces son paneles, ya vamos a ver que son paneles y recuérdense que todos estos paneles tienen códigos, además de la palabra panel, tienen un código por el que se indicó, un código de la, lo que se llama ICD 10, ICD 10, entonces esos códigos sirven para cobrar pues, saber también el diagnóstico, por qué le dejaron a alguien, por ejemplo, un panel lípido de grasa, puede ser que sea por una hiperlipidemia, un caso de un paciente que está en control de una enfermedad de arteria coronaria, todo eso está explicado en la hoja del laboratorio, ahí están todas esas informaciones, ¿verdad? Siempre hay que ponerle atención a eso. también hay que tener en consideración la identificación del paciente, siempre hay que preguntarle al paciente el nombre completo, la fecha de nacimiento, esa es la forma más común para validar la identidad de alguien y es, es un mandato de la Comisión Conjunta de Hospitales en Estados Unidos, hay que hacer eso así, sabiendo que el procedimiento es algo invasivo, el flebotomista, el asistente médico debe de siempre seguir los procedimientos ya de guías para proteger al paciente y proteger la institución a la que ustedes van a trabajar, ¿verdad? Que puede ser un hospital o una clínica, entonces siempre hay que verificar al paciente antes y después, antes del procedimiento y también después yo verifico las etiquetas de la muestra, si son del paciente, si tienen la información correcta, eso se hace después para ver que la etiqueta que le voy a poner a la sangre que saqué tiene la información correcta porque a partir de ahí esa sangre se separa del paciente y ya solamente son frascos o tubos, la única forma que lo va a identificar alguien es con la viñeta, con la etiqueta, siempre hay que hacer antes y después. También van a hacer ustedes eso que siempre velen por la integridad de la muestra, que el método de transporte es el correcto, si se necesita transportarse en frío, a temperatura normal, todo eso, los tiempos tienen que ser los correctos, no puedo retardar y si una muestra dice ASAP es que puede ser más de una hora pero si dice que es urgente ¿verdad? Ya, para ya, eso tiene que decir que tiene que ser menos de una hora, estamos hablando ya de otra, de otro tipo de orden, ¿verdad? Entonces, si es urgente, si es ASUNAS posible o si es de rutina, una muestra de rutina podría irse más tarde, puede irse más de dos horas, tres horas, es de rutina, ¿verdad? Pero si es algo que dice ASAP, eso es urgente, entonces hay que irse ya. También velen por la temperatura de la muestra, no hay que agitarlo, la muestra cuando se está sacando, son movimientos, ¿verdad? Movimientos suaves, no sacudirlo, si hay que exponerlo al sol o no hay que exponerlo al sol, hay cosas que no importa si se exponen al sol, pero otras sí, o a la luz, cualquier tipo de luz, hay que proteger la muestra, hay que tener conocimiento que hay que proteger. En el transporte de las muestras, recuerden si algunas muestras se hacen frías, otras podrían ser a temperatura normal o un poquito como tibias y también el manejo de la muestra del especimen microbiológico, las muestras que son ya más contaminadas como puede ser muestras de cultivos con hisopo, de la garganta, de una ursa, será todo eso como se transporta. Otros exámenes que se pueden hacer en una clínica que no son de sangre pueden ser exámenes de orina, ahí tenemos los exámenes de orina que son, podría ser al azar, eso no importa que la hora, cualquier hora del día, no necesitan ninguna medida especial, los exámenes a medio chorro que son ya, necesitan una técnica y hay que explicársela al paciente, cómo se toma la muestra, que se prepare él, que se tiene que tomar una muestra a medio chorro, no es necesario que rebalse de orina, se le dice IVA 3, 4 CC de muestra, lo que sea, lo que se va, cuánto se necesita y en qué momento se retira, se pone, todo eso, se le explica al paciente, será una educación sobre cómo lo va a hacer y también hay exámenes de embarazo en orina, también tenemos los exámenes de 24 horas, específicos de análisis de 24 horas, que son aquellos que se hacen para identificar algún tipo de componente en la orina que puede variar a través del día y que son descartadas en la orina, ahí tenemos la creatinina, el ácido úrico y algún tipo de hormona que tengamos interese en medir. También el contenedor de estos, estos exámenes como ven acá, esos contenedores pueden contener preservantes o no, la colección también se debe de mantener fría, se puede poner cerca de hielo o sobre hielo o refrigerarse para prevenir descomposición bacteriana de la orina, no va a andar en la persona con ese garrafón en el carro, imagínense ahora esta temperatura de 90 grados, no puede dejar un garrafón de esos en el carro y meterse a comprar al súper, no, eso se toma las muestras y se planifica también no salir mucho, que la persona tiene que salir que está coleccionando sangre, un día normal pero sin extremos, esto puede ser una muestra que puede llegarse a alcanzar hasta 2000 ml de orina, más o menos, que producen en 24 horas, tiene que ser más o menos más de 30 ml por hora, en ese rango, se le explica al paciente todo eso. Estas pruebas son pruebas de esputo, estas son, no confundamos esputo, no es saliva, es una, se utiliza para diagnosticar problemas de los pulmones, de los bronquios, son estudios que van a ver si hay sangre, microbios o células anormales en las muestras, también tenemos las exámenes de heces, también se hacen en las clínicas, cultivos que también se utiliza para tomar muestras de cualquier área donde hay una infección, se toma la muestra y después se cultiva en un medio especial o agar y ya se saca el diagnóstico de la identificación de la bacteria y muchas veces se hace también sensibilidad de antibiótico. Tenemos los cultivos de garganta, también los cultivos de heridas. Estos cultivos de heridas se hacen para identificar también patógenos que son responsables de infecciones en las heridas de los pacientes que podría ser por ejemplo una herida por una mordida de un animal que se ha infectado, mordida de un perro, un gato, lo que sea, se infectan, úlceras también se infectan, usan secreciones, heridas de cualquier tipo, alguien se raspó, se hirió con un alambre o lo que sea, se infectan esas, entonces se toman cultivos, estos cultivos se hacen con estos como hisopos, se toma la muestra con este hisopo y luego ya se introduce adentro del contenedor para transporte y ya se manda para que se procese. Esos son algunos de los tipos de especímenes que se analizan en los laboratorios que no son de sangre. También tenemos muestras de glucosa en dos horas después de comidas, tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de problemas de carbohidratos, diabetes, diabetes gestacional, embarazadas, se hacen tiempos de sangrado, gaseas arteriales también se puede hacer para ver pH, niveles de oxígeno, de CO2, de bicarbonato, todo eso se hace gaseas arteriales. Ahora, veamos ahora los diferentes tipos de aditivos que vamos a encontrar en los tubos de colección de sangre. Muchas veces el análisis de la sangre requiere una preparación química específica con el propósito de obtener valores óptimos. Se le colocan químicos dentro de los tubos, vemos que tienen algunos tubos, ya lo vamos a ver, estos tubos podrían tener en su interior algún tipo de químico que se utiliza para el proceso de lo que es la muestra de la sangre. Entonces, algunos aditivos son usados de esa manera. Por ejemplo, en el gris, el aditivo, que es uno de los aditivos que se encuentra en el gris, mantiene el nivel de químicos en la sangre, en este caso la glucosa, que hace que, por ejemplo, el sodio fluoride en el tubo gris, hace que la degradación de la glucosa disminuya o se detenga. Entonces, permanece el nivel más exacto posible y todo el resultado del análisis es bien lo más exacto al valor de la sangre cuando salió de la circulación de ese individuo. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, este sodio, sodio heparina y litio heparina que son otros aditivos. Los geles separadores también son otros. Tenemos el sodio fluoride que es otro aditivo que ya lo vamos a ver y también tenemos los medios de cultivo en las muestras de sangre de... El propósito de la muestra de sangre es para cultivo de la sangre. Entonces, tienen unos medios de cultivo que nos ayudan a mantener al microbio como alimentado para que el tubo de muestra de cultivo permanezca más exacto y no se muera la bacteria pues, el microbio no se muera y se pueda sembrar y crecer. Ahí tenemos lo que más vamos a ver. ETA, Sodium citrate, separador de suero, litio farina, Sodium fluoride, y cultivo de... de cultivo de sangre, medio de cultivo de sangre. Vamos a ir viendo los tubos, vamos a ver los tubos por colores. Los tubos, ellos tienen un color de tapón, el tapón que vemos al extremo tiene un color y ese color nos indica para qué nos puede ayudar a orientarnos para qué lo podemos ocupar, para qué exámenes y también nos orienta qué tiene adentro. Es como una identificación visual, el color. Veamos el rojo por lo menos, este tubo rojo indica que no necesita coagulante o que no requiere coagulante, no tiene. Este lo vamos a utilizar comúnmente para química clínica y determinaciones en suero, el rojito este. Lo podemos usar para ver factor reumatoideo, medición de amiglasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, glicosina, insulina, peptido C y también para muestreos de banco de sangre. Luego tenemos el celeste, este es para pruebas de coagulación. Comúnmente por ejemplo tenemos el PT el PT lo usamos para warfarina, INR, INR para warfarina, el PT para heparinas, también otros valores de fibrinógeno que se miden en este celeste, de actividad que es una, nos ayuda a identificar deficiencias o inhibidores de factores. También el fibrinógeno, fibrinógeno que es el factor uno, el dímero D, también es otro que se utiliza mucho para descartar la presencia de coágulos en la sangre, coágulos serios que se forman por ejemplo en embolismos pulmonares, algunos tipos de problemas de infartos, también se pueden utilizar el dímero D para detectar coágulos serios. luego tenemos el tubo lila o el morado que también este tiene el aditivo ETA y DTA este lo vamos a utilizar el lila para hematología. Tenemos por ejemplo la CDC CBC Complete Blood Count Paquetas Reticulocitos Hematócrita Mimoglobina Gerito Sedimentación el BMP que es el Brain Natriotic Peptide que se utiliza también como para nos ayuda para descartar el origen probablemente de de una disnea ¿verdad? A veces los cardiólogos usan para es disnea por corazón o es la disnea respiratoria de origen pues que la causa respiratoria entonces se ve alto cuando el origen es por el corazón cuando el valor es muy alto porque es producido en el corazón entonces se eleva bastante cuando hay una dilatación de las cámaras izquierdas del corazón entonces es un predictor bien específico de lo que es la la falla cardíaca lo tenemos también otro del direct también se usa en la banda el rosado también es el mismo aditivo el EDTA y comúnmente se usa para pruebas también de tipo hematológico tipeo IRH muestreo de anticuerpos pruebas cruzadas trabajo para ROGAM ese ROGAM es un incluye tipo ABO muestreo de tipeo sangre ABO IRH de la madre muestreo de la sangre del niño del feto muestreo de los anticuerpos de la madre entonces es bien completo ese ROGAM workout no tenemos los verdes verde claro y verde oscuro el verde oscuro sodio heparina ahí se utiliza para química clínica que utiliza aquí miren vea plasma o sangre o sangre verde se utiliza para pruebas rápidas urgentes nos surge esto menos de una hora ya tiene que estar resultados de que se sacó la sangre en el verde claro usa también el quizá lo mismo química de rutina que requiere plasma o sangre completa están todos los valores que se pueden ver paneles hepáticos marcadores cardíacos amonia paneolípido y está también rápido luego el tubo gris el aditivo tiene dos el sodio fluoride que es para preservar la glucosa y el potasio oxalato anticoagulante para detectar glucosa en sangre al azar en ayuna tolerancia a la glucosa también nos ayuda si andamos buscando medición de ácido láctico no tenemos otros que es muy común usarlo es este camuflajeado red gray que también se le conoce como el SST que tiene el tubo separador de suero tiene una gel que la ven acá al fondo la gel contiene un activador de coagulo y el separador de gel se utiliza para química y pruebas inmunológicas los paneles básicos y completos el comprehensive metabolic panel y el basic metabolic panel les dejo una lista completita de algunos paneles que se ven mucho panel hepático panel lípido el tiroides el panel electrolítico el panel completo ahí lo ven despacio cuando vean el video nuevamente vayan viendo que los paneles son grupos de exámenes para una patología específica en algunos casos se dejan estos paneles para que se busque por ejemplo el panel lípido colesterol triglicéridos HDL LDL todo eso se usa ahí en el panel en el por ejemplo el panel metabólico lo vamos a ver ahí luego tenemos el otro tubo el tubo azul oscuro tiene el mismo aditivo la letra este nos sirve para por ejemplo elementos trazas como podrían ser elementos trazas de metales el plomo se puede medir ahí medición de drogas terapéuticas toxicológicas alcohol cualquier droga cocaína heroína todo eso lo que es toxicología utiliza el azul oscuro ahora los tubos de colección de sangre para cultivo de sangre son botellos le dicen botella me acuerdo pero son como más grandes que un tubito de la sangre convencional estos pueden llegar en su interior a tener hasta 12 10 ml de sangre por ejemplo en el adulto el volumen máximo es de 10 ml en el niño máximo 4 ml esos son del pediátrico lo ven acá pediátrico en el adulto tenemos el anaeróbico y el aeróbico entonces se toman los dos por separado para el anaeróbico entonces podemos llegar hasta máximo 10 ml en el adulto y en los niños se tendría que ser más poquito ¿verdad? por acá veo el 4 por aquí podrían dar como el 8 o 10 ml en el adulto aquí arriba entonces eso se hace así porque se toman tres muestras al minuto 0 al minuto 30 y al minuto 90 entonces ya se imaginarán multiplíquenlo por 3 ya se hace bastante sangre aquí les dejo la 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 técnica para preparar primero la técnica es preparar el equipo colector confirmar que el botellón es el que ustedes quieren el anaeróbico y el aeróbico que no está vencido le revisan la expiración que no esté dañado el bote que no esté contaminado y se identifica la marca donde van a llegar la marca el 10 ml sabemos cuando podemos pasar de ahí luego ya preparamos el bote para la inoculación porque la sangre se saca con una jeringa y luego se inocula al bote porque esos botes no tienen agujas directamente se saca la sangre primero con una jeringa y ya se prepara el bote para que esté listo ya una vez preparo al paciente le hago una buena asepsia le coloco guantes limpios para la limpieza del paciente utilizo por ejemplo clorexidina el 70% de alcohol hisopropil o hisopos con pintura de yodo y ya se prepara el lugar para la menos punción entonces si usted ve es una jeringa grande ya saca la muestra y luego la inoculo al botellón el orden el orden de los de la el orden correcto de la sacada de los tubos es bien importante el uso correcto de este orden es importantísimo porque lo que se pretende es evitar contaminación cruzada de los aditivos acuérdense que los aditivos yo lo que trato es que no se contamine un bote con el otro porque acuérdense que una vez yo voy poniendo diferentes tubos en el mismo en la misma aguja cuando ya lo van a ver el video una vez la flebotomista mete la aguja ella se lo va sacando y metiendo tubos en el sostenedor de tubos y lo que se hace el orden es que evita contaminación cruzada de aditivos así tenemos que por ejemplo el número uno son los botes de cultivo de sangre le sigue el color celeste que es el del sodium citrate posteriormente vienen los tubos de suero que incluyen con o sin activador ahí está el color rojo el color camuflajeado el color dorado luego vienen los tubos verdes que son los tubos de parina con y sin gel el verde oscuro el verde claro luego vienen los tubos de leta de DTA con o sin separador también ahí tenemos los tubos lavanda el rosado y por último por último el número seis ahí en la lista es el tubo que tiene el sodio fluoride y el potasio oxalato que es el tubo gris ese orden si se lo tienen que memorizar al principio porque o lo escriben en una hojita y la andan ahí cerca de la bolsa de su camisa pero llega un momento en que esto se hace ya automático tantas veces se está haciendo que uno ya sabe que orden voy a llevar en base al estudio que están pidiendo también no olviden pues que hay que siempre utilizar el tubo correcto para lo que me piden no olvidar el orden que les acabo de decir no sacudan el tubo ya vamos a ver el video si tienen que solamente agitar suavecito ver el etiquetado del tubo que sea el correcto y el paciente correcto no prolongar el tiempo de procesamiento no utilizar el tipo fuera de tiempo ya vencido que utilizando un tubo que se venció en mayo febrero del año un gran error hay que revisar todas las mañanas que todo el material esté vigente no vencido hay que también aprender los requisitos de cada examen si hay necesidad de un ayuno si no es necesario el ayuno el tubo el tubo correcto que voy a usar el tubo del orden nunca mezclar que ya les dije sino que inversión suave verificar que el paciente es quien es con los dos identificadores nombre completo fecha de nacimiento aprenderme el protocolo del laboratorio y siempre los inventarios cada mañana ¿qué equipo vamos a utilizar para hacer todo esto realidad? bueno el equipo de colección de sangre incluye por ejemplo el torniquete el torniquete es una es una banda elástica que se pone para nos haga más visibles las venas más fácil de encontrar luego tenemos los tubos para cutaner que son los que más para colección de sangre estos vienen codificados con color como ya lo vieron y eso me da la idea de que aditivo está adentro si tiene anticoagulante si tiene activador de coagulo si tiene preservante todo eso luego tenemos las agujas que son las agujas no son agujas curvas son agujas rectas algunos sets como los de mariposas que les dicen wing sets son aquellos que tienen agujas más finitas por ejemplo 25 es una de alas mariposas 25 pero comúnmente para flebotomía se utiliza el número 21 luego tenemos las jeringas que se pueden usar en situaciones especiales como vimos en los cultivos donde sacamos sangre para cultivos ahí está todo el equipo si ustedes lo ven ahí ahí les puse todo el equipo ya en detalle si ustedes ven incluye alcohol banditas de alcohol torniquete etiquetas guantes desechables limpios por supuesto contenedor bandeja de contenedor no perdón el contenedor sería como donde se va a desechar la aguja aquellos contenedores de color rojo con el logo de biohazard biohazard gasas 2x2 el tape cápsulas de amonia todo eso está ahí acá lo ven mírenlo acá tenemos el tape número 1 vacu-tainer son el número 2 la agujita con el protector de aguja número 3 agujas sueltas número 4 el mariposa 5 tenemos el número 7 el torniquete limpiador de alcohol con alcohol el 8 la gasa 2x2 número 9 el número 10 es el el sostenedor de tubo y luego estos son los dispositivos que se arman en el momento esta es la bandeja de emergencias digamos la bandeja más chiquita que yo ando para arriba y para abajo y luego tenemos la bandeja ya más más llena de insumos tengo más tubos de morado lila celestes si necesito más la punción capilar más o menos lo mismo si ustedes van a ver la punción capilar que la de la piel verdad lo mismo guantes gasas contenedor de de agujas donde voy a echar las agujas aquí tengo tubos capilares para obtener muestras glucómetros las lancetas alcoholes para limpiar aquí los tubitos si ustedes lo ven son chiquitos porque son de sangre que la estoy sacando de la piel no de una vena se llama un micro contenedores pequeños y la orden son casi lo mismo ustedes lo ven acá van a ver algo por ejemplo eso es lo que se llama micropipeta que es la son las chiquititas son como una esta de acá por acá esta por acá las agujas no olviden el que el que más comúnmente usado para flebotomía es el 21 vamos a entrar ya al detalle de la venopunción